¡Suscríbete! Muy bien, muy bien, muchísimas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de estar aquí, compartiendo con todos los televidentes mi música. Una pasión que has llevado desde siempre, toda la vida, tú has sido una apasionada por el tema musical. ¿Es fácil para las mujeres entrar a este mundo de la música popular? ¿Están rankeadas con los hombres? No es fácil, igual el mundo de la música es muy difícil, sea mujer, sea hombre, pero la música popular está muy marcada por ser para hombres solamente, ¿no? Pero aquí está Jenny Caicedo, que viene como a quitar ese sello que nos han puesto las mujeres que no podemos cantar música popular. Aquí estamos para cantar música popular. Aquí está tu sencillo, la voz del sentimiento popular, Jenny Caicedo. Y el primer sencillo, además que ya he tenido la posibilidad de ver el video, Jenny, ya verás. Contemos de qué se trata esta canción, es una canción revanchista, ¿cómo es la cosa? Sí señora, ya verás, es una canción que habla de que la mujer se cansó, de que el hombre siempre le ponga los cachos, de que el hombre la traicione, de que el hombre la trate mal. Y llega Jenny Caicedo a decirle, ya verás, que si tú conseguiste otra persona, yo me voy a conseguir la sucursal a ver si te gusta. ¡Ah, caramba! Pues ya te vamos a tener aquí en la tarima de la Jiménez con séptima para que te vea también mucha gente. Pero cantemos un pedacito, Jenny, cántame aquí un pedacito de Ya Verás. Un pedacito de Ya Verás dice así. Y ya verás que es con mi corazón la verdad, no se juega, ya se pasó tu cuarto de hora, a mí tu amor, no me niegas, no te confundas porque yo amor no ruego, no señor, ni te lo creas. Oigan que es que el amor no se ruega, el amor no se mendiga. El amor no se mendiga, bravísimo para Jenny, tremenda voz. Jenny, llenando tarimas, llenando escenarios, muy fuerte en el eje cafetero, por supuesto, en el occidente del país. Y ya metiéndote también fuerte aquí en Bogotá. Sí, sí, gracias a Dios, precisamente esta semana tengo una presentación aquí en Bogotá, tengo presentaciones para este fin de mes también, voy para el próximo mes para Ibagué. Entonces estamos con varias cositas, voy para el Meta también, gracias a Dios la música de Jenny Caicedo ha sido muy aceptada por todo el público, tanto a hombres como a mujeres. A los hombres también les gusta que los tratemos mal y aquí llegó Jenny Caicedo para tratarlos así. Otra, otra donde los traten mal, ¿cuál es Jenny de las que están en este álbum? Otra canción. Otra que sea de desquite, sí. Bueno, hay una canción muy bonita, no es precisamente para los hombres, se llama Mi Suegrita. Ah, Mi Suegrita. Es para las suegritas que les gusta meterse al rancho y es una canción que está muy pegada, se ha ido muy de la mano con llaveras. Mi Suegrita, ¿cómo suena Mi Suegrita? Mi Suegrita dice... Oiga señora, le tengo una información, su muchachito a usted ya se le creció, ya su niñito no necesita que usted venga a decirle qué es lo que tiene que hacer. No sea amargada, mi Suegrita, mire que si usted se irrita, algo me le puede dar. Mejor se queda tranquilita y no se meta en mis cositas que nadie le ha ido a llamar. Y al que le caiga el guante... Es el ochante. Es el ochante. Jenny, qué placer tenerte hoy aquí en Bravísimo, queríamos exaltar esta carrera musical que viene con pasos grandes, que viene además acompañada en tarima por tus grandes músicos. Pues te vamos a tener con tu canción, éxito en este momento aquí en La Jiménez Con Séptima. Le damos el Bravísimo porque hoy la movida con Jenny Caicedo, la movida popular. Te encuentran en tus redes, ¿en dónde o contactos? ¿en dónde? En Facebook me encuentran como Jenny Caicedo, Jenny Jazz Caicedo con doble Z en mi fanpage. Mis teléfonos 310-230-0514-314-356-6366. Mi querida, muchas gracias. Ya te vemos cantando con tu música. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.